Usted, le noto un ligero acento. ¿Usted es de dónde es? Eh, Bélgica, caballero. Hmm, un Belga. Interesante. ¿Usted deduzco que debe ser de Europa del Este o Rusia? Eh, bueno, no me gusta mucho hablar del tema, pero sí. ¿Perdón? Dígame la consulta. ¿Ha visto el señor Tom, por si acaso? Eh, el señor Tomás. Está en Valentine. Eh, fue hace nada Valentine el oficial. Será cuando pueda, dígale que sus semiautomáticas se las tengo listas. De acuerdo, se lo diré de inmediato. Sí, sí, por favor, y si no se da el convenio con la policía y conmigo, les damos descuentos grandes de la policía. Cualquier cosa, se necesita cualquier cosa. Me agradezco por el recordatorio que hacías. Es, no, eh, Selvi, ¿no? Sí, señor. Cuídense, cualquier cosa está en servicio. Claro. Hmm. Curioso, cuanto menos. Ah, como está al lado de la comisaría, está así, pero no siempre está disponible. Tampoco no le puedo juzgar, la gente tiene sus motivos de estar ausente y ocupado. Da, da. Al final es lo que tiene. Entonces, ¿usted diría a alguien, por ejemplo, no sé, imagínese, alguien con ganas de trabajar, que se busque más la vida antes que una contratación? Eh, sí. Interesante. A ver, a mí en lo personal sí que me interesa. De hecho, lo que tenía pensado era buscar al principio una contratación, me daba igual de quién. Hablé con los alemanes de la mina, hablé con unos cuantos, y de hecho el señor Thomas me lo encontré por Valentine junto a una... Una joven. Eh, Rose. Rose, creo que dijo que se llamaba Rose. Eh, Roseline, creo. Roseline, sí. Eh, esa misma. Estaban los dos juntos cuando... Estaba por la zona. Y... Bueno... Eh, Vicente... Eh, Finn, mira mi cabeza. Tengo un poquito de... Bueno, ya se me ha acercado, pero tengo una manchita de sangre. Pues vete a mirar al médico y a ver si se te lo quita. Adivina quién me lo ha hecho. No lo sé. Bon. Bueno, pues le pides discul... Que te diga una disculpa y ya está. No es tan difícil, habla con él. Vicente. ¿Qué pasa? Molesta a la gente en una conversación es de mala educación. Estoy andando. Pues, ¿puedes dejar un poco la privacidad? Es ejercicio. Vicente, que te lo advierto. Bueno, disculpa, este señor es un poco... Insistente. Corrioso, cuanto menos el señor Vicente. Las cosas como son. Ajá. Pues en fin. He pedido un beso, Finn. Te tengo que volver a actuar. Sí, entonces has disparado bien. Eh, pues diré que te deje en paz y ya está. Tampoco no hay que ponerse hostil. Eh, sí, sí. Me he puesto nervioso con él otra vez. Bueno, pues... Que te deje en paz y ya está. Vale, ya me ocupas ello. No te preocupes, Bon. Ahora... Estarte tranquilo y... Haz lo que debas hacer. Sí, me disculpa. Estoy hablando con este buen hombre que parece ser que es muy educado. Gracias por eso. Y siga molestándote. Ya me avisa. Ya me cargo. Venga. Vale, ya me cargo. Tenga buen día. Vale. Y por ejemplo... Bueno, para hablar de esto sí que... ¿Usted qué cargo tiene? Por como viste, daré por hecho de que participe de los agentes de la ley. Eh, sí, soy agente de la ley. Sí, sí, sí. ¿Algún rango específico? Por saber a quién me estoy dirigiendo más que nada. Oficial. Un oficial. Un placer, señor oficial, pues. Por algún casual, entonces con usted sí que puedo hablar de este tema. No necesitarán en el cuerpo algún... ¿Alguien que se dedique a sacar información? De una manera más legal. No sé si me entiende. Eh, justamente es una cosa que hago yo. Ya que, bueno. Ya que estamos hablando aquí como dos buenos caballeros. Yo, fuera de mis oficios, soy cazar recompensas. Maestro cazar recompensas. Cazar recompensas. Allá en Europa, eso... Hace años que está bastante venado. Pero, eh... Es... ¿Alguna modalidad en concreto, o...? Digamos que mitad de mi vida fue Bélgica, la otra mitad fue aquí. Da. O sea que está acostumbrado a lo que viene a ser un poco algo. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Violencia? Abo todo hacerlo, a fin. Me he hecho para ocuparme yo, eh. Pues... Eh, aléjate de él y ya me ocupo yo, ¿vale? Porque si no, este hombre se va a buscar un polomón. Claro, claro, claro. Me ha seguido hasta la comisaría, me ha hecho un polomón. Mmm... Pues, echaré la próxima vez que hay dentro, ¿vale? Bueno, de todos modos, ¿no hay algún cargo concreto por acoso o algo? Sí, pero digamos que este hombre, el señor Vicente y, bueno, el señor Bon, no le gusta lo que es el tema de... Eh, sentimentalismo entre un hombre, en plan, se lo toma muy mal. Da, comprensible, a decir verdad. Pero, bueno, oye, cada uno tiene su vida ahí, imagino. Vale, entonces usted se te tica a la parte de cazas recompensas. No sabía que en los Estados Unidos de América seguía siendo legal, la verdad. En el lado este, eh, sí. En el lado este está prohibido. Da, imagina. Al final, no se lo tome mal, puesto que es un oficio. Pero, queda un poco arcaico. Es mejor, no sé si me entiendo, una especie de ejército privado. Ah, significa la seguridad privada. Da. No sé, yo soy de los que prefieren mejor mil hombres bien armados a un hombre muy armado. Aunque sí que es cierto que tiene algo de elegancia el hecho de tener un hombre muy armado. De todos modos, ya le digo. Al final, mi trabajo, de donde vengo, llamémoslo en que soy escritor. Solo que lo que suelo escribir se suele cumplir. Ya entiendo por dónde va. Exacto. Así que si por algún casual necesitase de mi servicio, pues... Solo pítalo. Vale, pues puede hacer lo mismo. Cuento con los hombres y yo, para que necesite cualquier ayuda, puede contar conmigo. Ya, yo ahora mismo soy lo suficiente nuevo como para no tener demasiada información. He ido por aquí y por allá y tengo la información de alguno que he podido escuchar. Y alguno que he podido ver. Como por ejemplo, estos buenos hombres que tiene ahí atrás y que está cargando a un... Legrito. Eh, sí. Justamente un compañero del cuerpo de... Fein. Ya, eh, encontrata a varios. Varios no me han encontrado a mí, eso sí, pero... Eh, curioso. Se me está bien eso de... Observar. Y adjudicar el acabado de capillar a un criminal. Bueno. Bueno, uno menos. Uno menos, pero dos más que van a salir. Algunos más. Y eso, si no es mucha indescarcación. La criminalidad ha aumentado, caballero. Hay bandas sueltas por aquí. Ya, yo, a decir verdad, eh, ya vengo más o menos informado. Tengo algún que otro informante. Hmm. Y me enterré también de varios negocios, varias personas. Pero curiosamente, el negocio que más me interesaba visitar parece estar en venta. Hmm. ¿Usted no sabrá por casualidad sobre el establo de Valentine? Eh, sí, bueno, el establo de Valentine ha estado hace poco inhabilitada. ¿Por algún sentido concreto? Digamos que los dueños sean... Ah, sí. Imagina. Triste noticia, pues tenía bastantes preguntas. Eh, según lo que tengo aquí escrito, era gente bastante interesante. Lo que no llego a entender es... ¿Se movían por algún motivo extraño? Porque... Digamos que hubo problemas con... La propia... Eh, pareja de los dueños. Ya. Curioso. Asunto que estaba arreglando por mi cuenta. Hmm. Y... ¿Sobre eso tiene algún avance o...? La hay. El problema es alcanzarlo. Saber quién es, más o menos lo tenemos. ¿Dónde está? Más que fácil. El problema, impedimentos burocráticos. Burrocracia, siempre la burrocracia. Es curioso. Para ser el país del avance... Hay que decir que... Tenéis bastante... Burocracia. Es lo malo de... El avance, imagino. Sí. ¿Por qué? Porque de donde yo vengo... Las cosas se terminan más bien rápido, a decir verdad. Simplemente... Sabes dónde está el malo y vas a por el malo. No niego, lo he oído también en su día. Pero qué bueno. Sí que es cierto que tenemos cuerpos un poquito más... Avanzados. Que los... ¿Cómo lo llamáis aquí? Eh... Poli... Policías? Poli... Sí, el cuerpo policial. El cuerpo policial. No sé. Hay... Cosas más interesantes. No sé si me entiendes. Sí. Porque al final... Quiera o no... Para este tipo de trabajo se necesitan un poquito más que fuerza bruta. Sí. E inteligencia. Da. Hay veces que es mejor simplemente... Saber dónde, cómo, cuándo... Y hacerlo rápido y desaparecer. Ajá. Lo dicho. Me va a caer bien, señor Finn. Lo mismo digo por mi parte, señor Victor. Pues ya le digo. Intente... Antes me di cuenta de que estaban en una conversación... Eh... Los... Los agentes de la ley ya... Aquí en Blackwater. Eh... Justamente cuando me estaba haciendo el pasaporte... Los vi a todo el mundo en fila. Y... Y bueno. Tampoco querría... In... Inoportuner. Me di cuenta de que la... Señorita... Tarré por hecho que fue Rosalind. Se puso a indagar de más. Y... A lo mejor me fui un poco. Lo digo por si le pregunta que... Que le conteste que no tengo ningún problema. Simplemente me dio curiosidad. Bueno, no pasa nada. Aparte que... Aparte... Aparte... Dígale de mi... De mi parte... Que... Si le gustó mucho el caballo... Que no se preocupe. Se puede dar una vuelta cuando haya que era. Ah... También el señor Thomas. Se quedaron muy fijamente mirándolo. Bueno. No se preocupe. Se lo dije. No... No hay ningún problema. Que... Por cierto... Hace nada pasaron por delante nuestro. Eh... Si. Tiene un bonito caballo el señor Thomas. Rojo. Si... Un caballo bastante... Bastante interesante. Pues ya le digo. Eh... Si por algún casual... Necesitase información... Concreta... De... Gente concreta... Simplemente pídala. Por ahora tengo... Déjame leer... Tengo información... De los... Dueños de la... Planta minera... Tengo... Un poquito también de... Daré por hecho... Que la médica te valenta en... Y demás. Buenas. Buenas. Buenas a todas. Así que si por algún casual... Necesitase... Sobre alguien... Bueno... Yo no tengo placa... Yo lo tengo más fácil... Bueno... Si necesita hombres... Para que le ayuden... Cualquier cosa... Tengo hombres también sin placa... ¿A qué se refiere? Tengo mis propios hombres... Cuando estoy fuera de ese... Tengo mis propios hombres... Tengo mis propios hombres... Tengo mis propios hombres... Hmm... Interesante... Vamos a hablar en un sitio... Un poquito más tranquilo pues... Que al... Que eso sí que me interesa... Mmm... No sé... ¿Sabe algún sitio... Por aquí? Por aquí? Sígame... No sé... ¿Voke...? ¿Vamos a pasar? Sobre alguien... ¿Vamos a ponerseme un forma... ¿Vamos a dejarlo? ¿Vamos a ponerseme una olvida? ¿A qué se refiere con hombres sin placa? Hoy en día se consideran mercenarios, aunque alcanzan recompensas como yo, solo que empezaron hace poco y les... ¿Mercenarios? Sí ¿Le hacían una especie de ejército privado? Señor Finn, ¿es usted una caja de sorpresas? Y me gusta ¿Y por algún casual? ¿Por algún casual no tendrá usted alguno de esos hombres por aquí? Porque me gustaría tener el contacto Por si descubriese algo, simplemente ella sabe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Vamos a volver. Vale. Ya, tío. Es una putada, pero... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Disculpa, la henna fastidia mucho los oídos. Ya sé lo que es. Al llegar aquí, en lo personal, lo más parecido que tenía yo a audición era un poco como... ¿Usted ha comido alguna vez la típica almeja de mar? Cuando queda la rena, pues así me sentía yo en lo personal. Pero bueno, a veces pasa. Pues lo que le iba diciendo. Entonces, usted tiene barrios hombres. Esos barrios hombres me gustaría los contactos simplemente para comentarle el tema de la información. Vale.